Música 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 Estoy grabando ya, eh Vale, vale ¿Lo habéis oído, no, Sus? Venga, pues ya está No, no, no lo han oído Coño, que accidente Venga, vente En mi puta cara Que? Que te vengas ¿Dónde está? En el pie ¿Qué? En el pie, coño ¿En el pie? ¿Lo habéis oído, no, gente? Ahora, pues ya sabéis Dislike a este vídeo Puta madre, también Muy bien, ahora a la derecha, a la derecha Chaval, casi la caga Yo te estoy esperando aquí, sabes? Tú, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A esperar media hora más Yo vengo de aquí cuando yo... ¡Uy! ¡Joder! Madre mía, ¿dónde lo hemos andado? Ah, ¿este es tu coche? ¿Eh? ¿Ese te lo has comprado, no? ¿Qué coche que hice? ¿Se sigue la policía? No. ¿Por qué sabes que lo he dejado ahí? Que no, que hazme caso que no. Que mira, que no es la policía, que es un coche que he dejado yo ahí, pringao. Ya. Que te juro, tío. Mira si no hay nadie dentro, gilipollas. ¡Uy! Chaval, tío. Este no sé lo que tiene la... ¡Eh, espérate, espérate, espérate! Que no se puede hacer ahogar. ¿Hay que pedir permiso? Mario. Me cago en ti, chaval. Que no me ha sido la policía. Espérate quieto, coño. ¿Quieres montarme? ¡Joder! Pero, tío. Yo he empezado. Para las turas, dice. ¡Tú, tío, quieres ir ya! Despeguen, estremis. Hostia, un coche de boli. De frente. ¡Madre mía, madre mía! ¡Y despegamos! Yo no me fío del test, tío, conduciendo. Tío, ¿cómo se ponía la cinemática? Con el círculo, con el círculo, melón. Con el círculo. ¿Por qué solo me pone dentro del...? Ahora. Hay juntitos. En fin. Yo soy el mejor piloto de la ciudad y lo sabes, Mario. ¡Ja! ¡Ja! ¡Jala, está de mí! ¡Eh! Yo voy con el uniforme del hombre de negro, tío. ¿Tú no? Yo no. Yo me lo he quitado. Yo voy de rapero. Ahora me cambio yo de ropa. Mira, esto... Eso tú no lo haces. ¡Woo! Voy con mi Ray-Ban. Ahí va. ¿Qué haces? Que no gira más para abajo. Te cago en la puta. Voy. María, te juro que no va más para abajo. Te lo juro, tío. Que como tiene las alas hacia arriba, pues entonces debe de bloquearse o algo. Pero te juro que no va más para abajo. Vale, vale. Tú tranquilo. Yo me he quedado con tus palabras. Solo con eso. Yo soy el mejor piloto de la ciudad. Anda, subí al coche de... De la fundación Hombre de Negro. Este es más de la fundación Hombre de Negro, chaval. De la película. Es igual que el de la película, tío. Igualito. Si no lo has visto, tío. A ver, la 1 y la 2 sí, gilipollas. ¿A dónde vamos? A donde tú quieras. Aquí hay una tienda de ropa, gilipollas. No digas, tío, insultos que... Que es polla, da igual. ¿Te sale copyright o qué? Sí, tío, te repite. Hombre, hombre, Mario. ¿Qué pasa, compañero? Me cago en tu padre, tío. Bien la vida, ¿no? Oye, oye, que la tienda está aquí. Te la ha saltado, ¿eh? Sí, una mierda. Compañero. ¿Qué? No te dejas al tirador. Déjame. Tú, tío. Qué mala gente, chaval. Tío, tío, tío. Qué mala gente. Joche. A un modo... Un modo que no sale nadie. Es que el canal... No, es el... En realidad el color del canal es rojo. Así que... Vamos de rojo. He subido de nivel. Un gatito. yo estaba comprando dios que quiere que le haga y un poquito de reparo me estaba cambiando de ropa había salido ya no estaba mirando los zapatos del escaparate por mí no hay que pudra haber visto como a la gente presión normal pero si todavía no compartir una recompensa la gente tú a ver la recompensa no se comparten por lo que son recompensas capullo y por eso la gente mata por ella el pobre el mario toma cosas que no te he visto más vosotros o sea mario es una mala influencia no le hagáis caso que vais a acabar en la cárcel o malnutridos vais a acabar como violadores en un en una guardería tú tienes una moto motocross de aquí verde y negra y blanca me da igual que la pete porque lo tengo gratis y está en el aeropuerto la espera vota antiguo la espera la de pima 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 pito a yo ser yo te quiero desgrado cuidado que no estamos en el puto helicóptero Volare, oh, cantare, oh, oh El día que estemos juntos es mejor, eh, macho ¿Qué? Que el día que estemos juntitos es mejor Eh, ¿vas a el Empire State? O sea, al Empire State Sí Al Maze Bank ¿Ves? Como en el fondo te gusta nueva llevar, cabrón Sí, la vida es tuya, tío El Empire State, derroque a Cedra Eh, espera, espera, espera Mario, 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 Mario ¿Y se te arriesga mi avión en tu avión? Tío, me voy a humillar Espera, espera Déjame utilizar mi avión en tu avión, tú Mi avioneta en tu avión Te tengo cerquita ya, pequeño Frena, 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 frena Ahí voy Me voy acercando Música de pica Esto no corra ¿Quiere, quiere, quiere, por favor frenar? Estoy fregando, tío Tío, me voy a hacer para acá Tío, pues mi avión está loco en una mierda Vale, estoy atrejando Pokémon Vale ¿Qué coj... acaba de pasar aquí, tío? O sea... A ver, explícamelo Eeeeh... ¡Springando! ¿Y por qué tengo otras estrellas así de buenas a primeras? Ven, aterriza aquí, capullo Mario, pero sube, eh, cabrón ¿Por qué? Policía Mira, te enseño al policía Mira, 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 mira Mira lo que pido en YouTube, chaval Le voy a explicar algo brevemente Y se pone por en medio el subnormal Esto ya pasa más en otra ocasión 4-1 4-1, joder 4-1 Hay que joderse Jódete la marrana Jódete la marrana Y encima me pega Qué mala puta, por dios Lo estáis viendo, ¿no? Mira Ahí va Madre mía ¿Qué tiragos te acabas de llevar? Espera, te grabas tú, ¿sabes? Como me pegas una patada Bueno, ¿qué? Mario, ya O sea, para de morirte ya, ¿no? Digo yo, o sea... Madre mía Y tú de matarme Pedazo de... Perdona, pero yo he visto muchas veces Mario ha muerto, ¿eh? Sube Pero esta vez sube sin hacer gillipollas, tío Debería que pillara el 4 Te va a disparar ¡Eh, me revienta! Eres un pringao Oye, tío, en serio Esto es acoso ya, ¿eh? Sube Sube, anda Mario? Sí ¿Sabe eso qué? Ahora, joder Mario, no Hijo de puta Hijo de puta Ay, Sergio 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 No metas el coche Donde no puedas Hace falta más gente como yo, tío, en este mundo O sea... Más mala gente todavía No, tío Más buena gente, coño Si yo soy la... O sea Poned en los comentarios Si queréis Porque sois a veces un poco Hijo de puta Si soy yo ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? O sea ¿Quién es mejor buena gente? O sea A ver ¿Quién es más buena gente? Mario o yo Coño Hombre, obviamente es yo Ponernos en los comentarios Yo creo que está... No, 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 no O sea Yo creo que está bastante claro Mira el resultado de la partida 5-1 Eh, que esos son fallos técnicos del helicóptero Así, polla Yo, técnicamente Matarte De haberte matado normal Te matado solamente una vez I feel paralyzed